Una iluminaria roja, el brasileño Broce. Tres minutos que van en oro, señoras y señores. En Chile Edición Deportes, los Panamericanos Lima 2019. Muy ágil, muy activo sale el chileno. Se escucha las indicaciones de Fernando. Buscó marcar ahí. Vamos, un minuto, quedan dos. Muy parejo el combate. Muévete, 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 muévete. No le creas el cruce, te presiona para... 1'28 para el término del combate. A uno marca a Nibirazín de Chile. Sintió el chileno que llegó a fondo, pero... Vamos a ver. Así es, se concede el yuco para Chile, pero es revisión de video. Aprovechamos de nombrar a Juan Carlos Santana, el formador de Joaquín. Un extraordinario trabajo del profesor Santana, que tiene a uno de sus pupilos en una final panamericana. Interesante que marque el primer punto. Ya saben ustedes lo trascendental que esto sería cuando hay un evidente. No sé si es un rajuño el que tiene en el cuello. Pero bueno, ya aprendimos con Claudio a ver esta mañana que ellos siguen igual. Están lo mismo. ¿Cuántas tenían? Siete fracturas en la nariz y siguen igual en competencia. Es parte del oficio. Rechazado el reclamo de los brasileños. Sigue entonces el combate a uno 17 del término con un punto para Chile. En esta final panamericana. Entre Douglas Brose y Joaquín González de Chile. Bueno, bueno lo del chileno. El brasileño también siente que ya algo hizo, pero vamos a ver la determinación de los jueces. Resta un minuto para el término del cumite. Yuko para el chileno. Esto es por medalla. Esto vale oro. Vamos Joaquín. 45 segundos para el término del combate. El chileno dos puntos arriba del brasileño. Vamos a combatir. 40 segundos. Combate por el oro. La presa que marca el brasileño. La presa que marcó. Debería ser tres puntos y marcó. Vamos a ver. Qué decisión toman los jueces. Nada. A combatir. Esto es histórico, señores. Douglas es una leyenda en el judo. Ha venido incluso a Chile a dictar cursos. Y nuestro chileno, Joaquín, va marcando dos puntos sobre él por una medalla panamericana. Me asustó el derribo porque si derribas y marcas, son tres puntos. Y no lo consideraron los jueces, lo que es una buena noticia. A 20 segundos de la medalla de oro está Joaquín González. A menos que el brasileño diga otra cosa. Comienzan a correr los segundos. 2 a 0 Chile arriba. 9. Mantente ahí, por favor. Esperando el final. Vamos Joaquín. Se va incluso el protector bucal. Lo está dando todo. Es un David contra Goliat. De verdad, los palmarés que tiene este brasileño son eternos. Nada. A combatir. Dos segundos. ¿Va a terminar? No lo puedo creer. ¿Va a terminar? No lo puedo creer. Señoras y señores, estamos viendo historia. Señoras y señores, esta es la medalla de oro número 13 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Chile se cuelga otra vez la medalla de oro. Aplaudan, señores. No dejen de aplaudir. Desde la época del mítico Diego Borges, cuando en Río de Janeiro consiguió esa medalla de oro. Nuevamente este muchacho, Joaquín González, ha hecho lo increíble. Medalla de oro número 13. El karate, el bendito karate, nos regala más alegrías. Y ojo, Karen, queda una más. Créetelo, Joaquín González. El oro es tuyo, el oro panamericano, ese que trabajaste tanto con Juan Carlos Santana para lograr esta medalla. Estoy tremendamente emocionada. Me he retalado, me dice que soy como novela turca. No, es muy complicado. Ustedes no saben. Karen, lo entendemos absolutamente. Quienes lo conocemos sabemos de la enorme pasión, del amor que sientes por este deporte. Y esos brazos arriba son para todos los chilenos, para los 18 millones de chilenos que a esta hora se conmueven con las lágrimas de felicidad de Joaquín González. Esta es la decimotercera medalla de oro para Chile. Décimotercera. Son 13. 13. Lo máximo que se habían hecho eran 8. Hace 50, 60 años nuestros abuelos hicieron esto. Los nietos, los bisnietos están haciendo historia en Lima. 13 medallas de oro y vamos a hacer 50.